¿Qué te arrepientes de tus pecados? ¿No te arrepientes? ¿Te arrepientes de tus pecados? No dice nada. Cuando son pequeñicos, no los podemos bautizar. Porque no tienen pecados que confesar. Amén. Por eso nos presentamos a Dios. Amén. Por eso Jesús fue presentado. Y cuando empezó un incendio fue bautizado. Amén. Y lo que vamos a hacer con esta niña es presentarla a Dios para que Dios la guarde, la cuide. Y el día de mañana él así pueda confesar sus pecados delante de Dios y se bautice en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a lograr a los hermanos, a los conchegos de Dios, por favor, que están por aquí. Marmilio, Manofidel, Toti, por favor. La gloria a tu nombre de Dios, mi alma, te la va a Dios. Y otro hermano Carlos también, por favor. La gloria a tu nombre de Dios, mi alma, te la va a Dios. Padre Celestial, Rey del Cielo y de la gloria. Señor, yo juntamente con los siervos de esta iglesia, Señor, tenemos el amor, Señor, y la dicha, Señor, de presentar a esta niña delante de ti, Señor. Padre Celestial, Rey del Cielo, te la presentamos delante de ti, Señor, para que la libres de peligros y accidentes de enfermedades, Señor. Padre Celestial, amamos pocos padres, Señor, que son cristianos, Señor, pero te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a encaminarla, Señor, en tu Evangelio, Padre. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta niña, Señor, la cual rogamos que tú la fundas en salud, Señor. Padre Celestial, Rey del Cielo y de la gloria. Gracias, Señor, por esta niña, Dios mío, y la ponemos por nombre, Abigail. Un aplauso para Dios. Bueno, ahora nos pondremos de pie, daremos gracias a Dios, y luego nos quedaremos porque nos invitan a unos pastelitos. ¡Gracias!